Mi gente, bienvenidos a otra entrega más de Manuel y Hermes, felices de estar en todos los hogares de República Dominicana, Estados Unidos, las fiestas del Caribe y parte de Europa y un chin más también, porque con todas las redes sociales de esta plataforma, del Canal 4, estamos por todos los lados. Gracias por estar ahí, estamos súper felices y sobre todo preparados con un súper contenido con gente muy querida de la República Dominicana. Pero más feliz estoy yo con el mueble del día de hoy, por supuesto, gracias a Hogar Plus. Recuerden que pueden ir a Zambil, pueden ir a Coral Mall y en Santiago también están estos muebles extraordinarios. Fábrica Nacional, o sea, usted tiene ese diseño realizado en la República Dominicana gracias a Hogar Plus. Recuerden que estamos en Zambil, en Coral Mall y en Santiago. Miren qué belleza. Y si me hacen esa toma desde la grúa, desde arriba, se van a dar cuenta de lo espectacular que es este mueble que estamos exhibiendo en esta entrega del día de hoy. Y como iniciamos con buenas noticias, señores, yo quiero felicitar a Promesecal porque hicieron una inauguración de tres farmacias del pueblo en Mao. Y definitivamente estamos viendo imágenes en pantalla. Extraordinario este trabajo que realiza el director de Promesecal, Adolfo Pérez, con todo su equipo. Señores, tres nuevas farmacias del pueblo en Mao. Y esto conlleva a que ya estén funcionando en todo el territorio nacional 600 farmacias del pueblo. Y esto garantiza medicamentos a muy bajo costo a los dominicanos, dominicanas y extranjeros también que se encuentran en nuestro país. Qué bueno. Nuestras felicitaciones para Promesecal por estas tres nuevas farmacias. Y además también muchas gracias por haberme tomado como su maestro de ceremonias para estas inauguraciones. Y además también están las redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y opinar todo lo que quieran. Ahí está. Hablamos en este momento con el director nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos. Bienvenido a esta entrevista y para mí un gran placer, un gran honor y más que conozco perfectamente la gran labor que usted realiza. Para mí es el honor de estar aquí y compartir contigo un poco sobre la defensa pública. Licenciado, la defensa pública cada semana es opinión pública, definitivamente. Pero hay un tema en específico que ha revolucionado las redes. La participación de la defensa pública con descubrir la situación que ocurrió en la famosa carcelita. Y pienso que con el trabajo que hizo la defensa pública en hacer esa denuncia, fue toda una revolución en los medios y tuvo un final feliz. Así es. La defensa pública, una de sus funciones es asistir todas las semanas a hacer visitas, realizar visitas carcelarias. Y a los destacamentos y fiscalías barriales donde se encuentran personas detenidas. Ya la defensa pública había hecho acciones de amparo ante esas violaciones a derechos fundamentales. Un ejemplo de ello fue la carcelita en Santiago, donde la defensoría pública allí realizó varias acciones de amparo, obteniendo ganancias de causa y al fin, al fin, esa carcelita en Santiago, que tenía prácticamente las mismas características de esta de Bellacolinas, fue remozada, remodelada, ya no acumulan allí 150, 200 personas para un espacio solamente de 20 personas. Y dentro de esas visitas también se realizaban visitas a Bellacolinas, esto está detrás de operaciones especiales en Mano Guayabo, en el barrio San Miguel. Cuando nosotros visitamos allí y vimos las condiciones de esos privados de libertad, pensamos que eso no era para seres vivos, no era para personas. Y inmediatamente realizamos una acción de amparo a los fines de que dicha carcelita sea eliminada, cerrada, destruida. Y el día que nosotros hicimos un segundo descenso, nos acompañó la Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Cuando ellos vieron este infierno, que estaban sudándose, se indignaron totalmente. Más de 132 privados de libertad, uno encima de otro. En un espacio donde no caben 15 personas. Oscuro, sin ventilación, sin alimento, en el piso, sin baño, sin baño. Y la Constitución de la República establece que el Estado se fundamenta en el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Y el artículo 38 de la Constitución dice que los derechos fundamentales son sagrados, innatos e inviolables. Y que los poderes públicos están llamados a respetarlo. Es un mandato constitucional. Y la defensa pública, al notar esa vejación, no puede quedarse callada. Por lo que nosotros recurrimos en acción de amparo a los fines de que sea destruida esta cárcel. Pero no solamente esto. Quisimos compartir incluso fotos, fotografías y videos en las condiciones en que pernotaban esos privados de libertad. Al final, de manera mancomunada, Procuraduría, Defensor del Pueblo, Policía Nacional, se unieron a nuestro reclamo y sintieron de cerca lo que nosotros ya habíamos explicado, lo que habíamos dicho, lo que habíamos comunicado, lo que habíamos presentado a los medios de comunicación. No, porque es que una sentencia de un juez o una resolución que impone una medida de coerción no condena a un ser humano, no condena a una persona a dormir al lado de una letrina, de un inodoro, a dormir en el piso, a estar en esas condiciones inhumanas, insalubres, no lo condena. Y tenemos incluso muchas decisiones interesantes e importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha censurado, incluso ha sancionado estados, estados por esas condiciones en que se mantienen los privados de libertad en algunos países. Y nosotros no somos la excepción. Y yo creo que no solamente a partir de la Corte Interamericana, sino que el Tribunal Constitucional también ha producido decisiones a los fines de que ese tipo de condiciones sean censuradas, sean detenidas, no se mantengan esos seres humanos en esas condiciones. Usted siempre ha dicho en parte de sus discursos que la defensa pública es la voz de aquellos que no la tienen. Y pienso que sí, que esa voz se ha escuchado bastante y que ha tenido resultados. Mencionaba también el tema de que han pasado varias carcelitas. Y recuerdo, si no me equivoco, en el año pasado, el famoso autobús de Santo Domingo Oeste, que la defensa pública tuvo una participación extraordinaria en esa denuncia. Así es. En la charla de gol, habían destruido una carcelita en similares condiciones de esta de Bella Colina. Y a esto traspasaron a los privados de libertad, increíblemente, a un camión totalmente cerrado, sellado, con ese sol quemando a estas personas, a estos seres humanos, pensando que ellos habían resuelto un problema, destruyendo, demoliendo la carcelita, pero lo pasaron a un camión. Y duraban esos privados de libertad tres y cuatro días en ese camión, sin ventilación, con un sol que lo quemaba, sin baño. Hay gente que puede pensar y decir, ah, bueno, pero lo que quieren es que saquen a todos los que están en las cárceles y que hayan hecho, pero entonces el tema es una visión humana. Sí, esa no es la idea de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Fíjate que nosotros, como abogados litigantes, y que asistimos a las personas en conflicto con la ley, somos funcionarios de medio. Al final, quien tiene la última palabra son los jueces, a pesar de que nosotros siempre vamos a optar por la mejor decisión a favor de los usuarios que van a la Oficina de Defensa Pública. ¿Recibe presión la Defensa Pública en algún momento? Y le hago la pregunta porque hay una gran decisión que ocurrió y que es bueno que usted la comente y la explique. Y pregunto desde ya, ¿en algún momento ha recibido presión la Oficina Nacional de Defensa Pública o los defensores públicos? Es una pregunta muy, muy interesante. Y yo me imagino que todo el mundo esté esperando la respuesta. Y no vamos a pausa, lo voy a decir. Es muy interesante. Mira, realmente estamos frente a una comunidad jurídica, donde muchos sectores creen que la defensa pública es su competencia y no es así. ¿Por qué no es así? Porque la defensa pública asiste a personas en conflicto con la ley, pero a aquellos pies descalzo. Muchos creen que los ricos, los que tienen dinero, van a la defensa pública. Y debo de decirle a ustedes que nunca la defensa pública ha dejado de darle asistencia a un pobre por defender a un rico. Nunca, nunca. Y si el tribunal le requiere a la defensa pública asistir a una persona que posiblemente tenga dinero, la defensa pública no se puede negar. Porque el artículo 176 de la defensa pública establece que el servicio de la defensa pública se le brinda a aquellas personas que carecen de un abogado. Que carecen de un abogado. Y te puedo poner el caso. Por ejemplo, una persona con dinero que le incauten todos sus bienes y le hagan objeción a sus cuentas. Y amerita conocerle una vista de medida o una medida de coerción y digan no tengo abogado. La defensa pública tiene en los distintos tribunales defensores públicos para cuando una persona llega allí sin abogado podamos nosotros asistirle. Porque la justicia debe de ser pronta y oportuna, no se puede ni se debe de tener, al menos que esa persona diga que tiene su abogado privado. Entonces, el juez suspende a los fines de que ese abogado privado le asista a esa persona. Pero esa ha sido siempre la opinión de sectores de la comunidad jurídica. Pero debo decirle que para que un defensor público asista a una persona que haya tenido un abogado privado, la defensa pública a nivel nacional le requiere una certificación de ese abogado que diga que no va a seguir con el caso. De hecho, todos los privados de libertad o los imputados en un proceso o personas en conflicto con la ley que va a los tribunales y no tiene abogado, el tribunal le asigna un defensor público. Y nosotros como defensa pública en el 2017 recibimos de parte de los tribunales 30.500 casos por abandono de abogados privados. Y yo de verdad que no culpo a los abogados privados porque son profesionales liberales que trabajan, dan asistencia técnica en el ámbito jurídico a aquellas personas que le pagan por su servicio. Y si esa persona ya no tiene cómo generar dinero para que ese abogado le siga brindando el servicio, evidentemente el abogado se va a retirar del caso. Lo particular es que cuando van directamente los usuarios a la defensa pública, cuando ya han tenido un abogado, le decimos que lo localice. Y que ese abogado pueda pedir una certificación, una carta, que diga que no le va a seguir asistiendo porque la defensa pública respeta mucho el ejercicio privado de los abogados y los colegas. Muy bien. La sentencia que salió recientemente y que le da prácticamente el poder que debe tener la defensa pública, sería bueno que lo comente también a la audiencia. Mira, yo estoy feliz, estoy contento, porque se ha reivindicado esa autonomía que por muchos años había reclamado la defensa pública. Nosotros empezamos como una unidad dentro del Poder Judicial porque era necesario que existiese una defensa pública que diera asistencia a una persona desde el primer acto del procedimiento. hasta su desvinculación del proceso penal y para esto era necesario crear la Oficina Nacional de Defensa Pública y se produjo la ley prácticamente concomitantemente con el Código Procesal Penal. Sale la ley 277-04 que establece el Servicio Nacional de Defensa Pública y resulta que la misma ley en su artículo 89 dijo, dice que la defensa pública iba a permanecer adscrita a la Suprema Corte de Justicia por cinco años. llegó el 2010 y entramos a una realidad la defensa pública sale de los regazos del Poder Judicial pero yo creo que cometimos un error y es que nos inclinamos tanto al Poder Ejecutivo que para cualquier decisión por mínima que sea teníamos que requerirle al Ministerio de Administración Pública Contraloría Ministerio de la Presidencia para lo mínimo y esto dificultaba el desenvolvimiento normal y ordinario de esta institución. De hecho hay un beneficio que recibíamos en la Suprema Corte de Justicia el único beneficio que reciben los defensores públicos desde que estábamos en la Suprema Corte de Justicia un bono vacacional resulta que llegó un momento en que el Ministro de Administración Pública dijo que no que ese bono no se va mediante resolución que ese bono no se va a seguir otorgando a los miembros de la defensa pública y yo con un gran problema que se me pudiera presentar porque como la defensa pública lleva del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional y el 100% de los casos de niños niñas y adolescentes que en 2021 asistieron 150 mil personas 150 mil personas le dio asistencia a la defensa pública entonces ya había un ambiente ¿no? un poco incómodo dentro de la institución entre los colaboradores y de hecho ya estaban llamando incluso a paralizar el sistema penal y de verdad que te digo la defensa pública puede paralizar el sistema penal en República Dominicana a nivel nacional a pesar de lo poco que somos ¿cuántos defensores son? 270 defensores públicos y 141 abogados acrílicos contratados y con ese poco personal le damos asistencia hasta el 80% de los casos penales a nivel nacional wow a nivel nacional entonces teníamos ya ese ambiente dentro de la institución conversó con el ministro de la administración pública y nos permitió pero hasta una fecha llegó la fecha hay cambio de gobierno llega otro ministro y el ministro hace lo propio suspende de nuevo el bono vacacional entonces vuelvo a tener dentro de la institución ese tipo de ambiente incómodo dentro de entre nuestros colaboradores y yo dándole 100% la razón a ello porque Valentín no viene a ser director nacional de la defensa pública desde afuera Valentín nació con la defensa pública nació con la defensa pública y mire que sus colegas y compañeros dan las mejores referencias y dicen que usted es un excelente litigante eso corre por sus venas así es y que hay una expresión muy natural suya de esos tiempos de litigar que era la boca me sabe me sabe a sangre a sangre o sea usted nunca ha perdido un caso si claro que he perdido caso pero he ganado bastante pero el tema no es cuántos casos ha ganado porque no es lo que te hace el mejor defensor público a nivel nacional lo que te hace el mejor defensor público a nivel nacional es el trato con tus usuarios que te identifique con sus problemas que pueda acompañarle en este proceso tedioso en este proceso que para ellos es grave porque no solamente un proceso penal lo padece el imputado el justiciable el inculpado no solamente lo padecen ellos lo padecen todos sus familiares sus amigos sus vecinos y para mí es primordial el trato humano que se le debe dar a esos usuarios yo pregunto ellos nacieron así yo me hago esta pregunta o sea jóvenes que vienen de familias totalmente disfuncionales que no tuvieron una mano amiga que le diera un consejo que vienen de estos barrios que no tienen ni siquiera oportunidad para poder practicar algún tipo de deporte entonces luego el estado el poder represivo del estado lo persigue lo acusa lo imputa careciendo de objetividad este tipo de persecución ¿por qué digo careciendo de objetividad? porque la ley 133-11 le dice al ministerio público que debe buscar pruebas a cargo y a descargo igual también lo dice y lo repite el código procesal penal pero con dos orejeras siempre va detrás de una prisión de una acusación de apresarlo de encarcelarlo por lo tanto no es objetivo porque si bien es cierto el ministerio público representa la sociedad yo pregunto a qué sociedad pertenecen esos jóvenes esos jóvenes que el estado y los gobiernos lo marginan porque no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros por eso yo creo importante el trato el consejo el acompañamiento que le da un defensor público a uno a uno de nuestros usuarios porque tuve también muchas experiencias de personas que asistí que eran reincidentes y con un consejo ellos pudieron apartarse de esos caminos adversos que le ha provocado su existencia y se han hecho buenos y grandes profesiones que le ha que le ha y que le ha por que le ha